Hola, ¿qué tal? 12 de agosto del año 2021, fenómeno de la niña intenso, extremada sequía acá en Sudamérica, inundaciones en Europa y Asia. Y bueno, la sequía es tan extrema no es que se puede cruzar el río Paraguay caminando, eso es un bulo que se citó sobre el río Paraná, que está más al sur. Pero se puede mirar, a 100 metros está la defensa costera de Pilar, la nueva defensa costera, y acá una chata que quedó estancada, una vieja chata oxidada. Y acá se puede ver dónde está actualmente el río. El canal interno que antes sabía, ya se está cerrando, realmente se puede ver lo que era un islote, como ahora toda la arena se ve ahí. Todo ese arenal que se ve allá en el fondo, eso estaba bajo el río, bajo el agua, y ahora vemos cómo está. Entonces, esa es la situación actual, quiero registrar con más detalle, hice un video corto primero, breve para YouTube Shorts, y después esto es, sencillamente la sequía se nota bien en el río. Sí, es un fenómeno de la niña por el cambio climático, pero iba a ser menos intenso si no había tanta deforestación. El gran chaco americano no puede soportar el cambio climático porque quedó demasiado, demasiado deforestado. en este momento hay un olor nauseabundo, vemos que ahí hay un asado de cloacal sin tratar, un asado de cloacal sin tratar que va al río Paraguay. Ahí está, no tiene tratamiento de fluentes, no hay tratamiento de fluentes, eso no se puede mirar bien. Si alguien dice, no, estás exagerando, Alejandro digo, no, no tiene tratamiento de fluentes. Miren, es directo, directo de la cloaca, acá directo, sin tratamiento. Eso va al río, a lo que queda del río Paraguay, y va abajo. La situación es esta. El cambio climático ya no es más reversible, se va a extremar. Probablemente, probablemente se derrita más la Antártida, se está derritiendo, y eso lleva a que despierten los volcanes de la Antártida y se dé un efecto rebote, con una subida generalizada de los océanos por el derretimiento masivo de la Antártida, y la inundación de la mayoría de las ciudades costeras. Pero eso sería de aquí a 10 años, empezaría, o está empezando ya al despertar de los volcanes de la Antártida. Pero dentro de 10 años se empezarían a sentir los efectos. Probablemente, puede ser antes, puede ser después, depende de cuánto la humanidad logre mitigar el cambio climático. Es probable que el cambio climático sea de origen natural natural. Pero la acción humana, la acción humana maximizó más los efectos del cambio climático. Entonces, lo que tenemos que hacer es mitigar, mediante, no solamente un cambio de tecnología y de orientación de la ciencia, sino un cambio de mentalidad. No ya ver la naturaleza como algo a explotar, sino como algo para administrar. Eso nada más. Y nuestra propia naturaleza, no extremarla, no explotarla, no quitarle su orientación equilibrada con ideologías, como la doctrina de género, tengo que decirlo. Sino buscar el equilibrio sensible y trascendente. Espiritual, como dicen, trascendente. Pensar de aquí a 100 o 200 o 500 años, inclusive. Mucho viento, viento sur frío. Y esa es la realidad que tenemos hoy con el río Paraguay. Ojalá, yo creo que podemos aprender. Las pandemias nos están llevando a aprender más de ecología. Ojalá podamos aprender más rápido. Chau, chau.